...que los partidos mayoritarios, para ser un partido mayoritario, tiene que caer un 5% de voto barrio, tanto las elecciones presidenciales como nada, con el Suárez. Entonces yo nací, esta ley no favorece a los del Senado. Entonces, él le quiere hacer Néstor Guadalajara, quiere hacer cuentas, quiere hacer todo lo que le da a su cara, porque sabe que no tiene, entonces se va directamente a que ninguna ley no fuera encima de la Constitución, a eso que no se paga. Sí, pero él está errado, esa salida salmónica que ha propuesto la Junta es incorrecta. Ya está establecido por una ley incluso más reciente que la que tú mencionas, y que se estableció precisamente para los partidos exclusivamente, la 3318. Yo analizaba ayer que el artículo 61 establecía que debían colocarse en la boleta electoral, en el orden, de acuerdo a lo establecido en el último sentamen electoral. El último sentamen electoral, y eso es lo que hay que depender, fueron los niveles de votación obtenidos en las elecciones presidenciales a nivel de los senadores y diputados. Y ese promedio es el que lo coloca ahí por debajo, y con eso él no está de acuerdo, porque él quería que sumaran el nivel municipal. Y eso es de manera muy sabio, pero la Junta no está para complacer a Leonel y a nadie, sino para aplicar la ley. Y si la Junta cede, y si caen en que en vez de 80-20, que en 70-30, pues yo creo que es una Junta de las que ya no se puede creer, y que estaría dando manifestaciones de debilidad, y que estaríamos hablando de los gallos locos que dirigió en su momento Julio César Castaño, que generó tantas crisis del país innecesarias. Esa es mi posición. Esa es mi posición. ¿La ley se modificará para establecer que un partido mayoritario que requiera más de los 80% tiene que sacar un 15% de los votos? Yo decía ayer que debía sacar un 20% en el comentario que yo hacía ayer, situado a nuestro Facebook, a nuestras redes sociales, a nuestro Instagram. Yo decía, un 20%, y no simplemente eso, sino que demuestre que realmente tiene un local en cada una de las provincias y municipios del país que estén funcionando, que tengan una militancia tal, o sea, que se le establezca un tope, y sobre todo, ya que el presidente le desmontó el 50%, que el restante 50% no reciban los partidos, que cada partido establezca las estrategias para que pueda sobrevivir a ir a un sentado más electo. Pero te aseguro que los 29 eventos brillos, que yo le llamo partidos minoritarios, van a desaparecer del sistema porque se han tomado como negocio. Ese es mi criterio. Y ahí lo dejamos, porque este es un diálogo, este es un diálogo interno. Sí, sí, sí. ¿Qué es el presidente de Bernal? ¿Cómo tiene solamente el presupuesto de 12, dividido entre 5 partidos, sino el 50% que le recortaron, y también que son un 100% que le van a recibir el actual? Sí, le van a dar 2.300.000 por el año, y si tú lo divides eso en 12, él no está contento. Hay una gente que estaba saboreando recibir 2 o 300 millones de pesos, ahí es que está el meollo del asunto. Pero si la Junta lo complace, se es obvio. Aquí lo que vamos a hacer es que la juventud se va a empoderar y se va a poner sus pantalones de bien fuego. Vamos a ir al plazo de la bandera a exigir también que los políticos y las plebeístas que a veces están en la fuerza del pueblo también sean sometidos a la justicia porque son plebeístas como quieran. Estoy de acuerdo contigo. Excelente propuesta. Excelente llamada. Muy buena. Muy buena. Un diálogo con un joven inteligente. Me gusta hablar con gente de luz. A mí me encanta plantear siempre lo que yo pienso. Y qué bueno que lo planteo. Yo lo había dicho en el día de hoy. Bien. Agradecer entonces a Xiomara Almanzar de los Estados Unidos. Carmen Rodríguez dice buenas noches. Cristian Monó. Ahí dicten. Carmen Aquino dice buenas noches. Dios le bendiga siempre por su buen corazón. Ayudar a la gente. Bendiciones. Así es que gracias a nuestro amigo Andrés Ángel Mateo y a Pollo Jaina por enviarnos la silla para nuestra amiga. A ver si recuerda el nombre. Para flores. La señora con problemas de discapacidad a nivel motor. Que necesita su silla. Qué bueno. Me dijeron que la... No sé si me envió la información el primo Nelson Abreu. Que es la habilitación para niños con problemas especiales de discapacidad de este tipo. Que están dando sillas especiales a la que sea cierto. Me confirma eso, primo, para dar un dato más concreto. Seguimos entonces. Miren. Condenaron a un coronel por abuso y dejaron al general libre. Recuerdan ustedes las fotos que aparecieron de un general y un coronel. El coronel en un video que incluso en el momento él fue sancionado porque se le descubrió en el video teniendo relaciones sexuales con una menor. Que para mí de menor solamente le da. Eso es algo que hay que revisar. Cuando este tipo de... Y van a criticarme mucho por lo que voy a decir, por la vulnerabilidad de los menores. Pero muchos padres utilizan el título de la minoridad o de la menoría de edad para vender a sus hijas como mercancía. Sacar dinero, estacionar gente. Y la venden como una mercancía sexual. Y después, sobre este terminito, vienen las querellas, buscar los dinero, vienen los acuerdos. Y todos estos escándalos se producen a raíz de una supuesta menoría de edad. Que es menor de edad ante la ley. Y que... Bueno. Los criterios que están establecidos ya en República Dominicana, que han ido evolucionando, de la 24-02, la... Hasta llegar a la del día de hoy, comenzó con solamente el manejo de la manutención para los menores. Y que después, ahora, se establecen este tipo de cosas. Y lo cierto es que he visto que hay un negocio sexual. Aunque hay pedófilos y pederastas que deben ser castigados, sancionados, los cortes no quitan los valientes. Entonces, este coronel, Ángel Antonio Bautista, está ahí en el distinto, señor director, presente. El artículo que le acerque la foto, más que el artículo de la foto, para que la gente lo vea de cerca. Pues, fue acusado de haber cometido delitos sexuales contra este adolescente. Y fue sentenciado a cinco años de prisión por la cuarta sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional. Agradecer a Ana de los Santos, viendo el programa. Bendiciones, buenas noches. Dice Cristian Monó, diógenes, muy buenas noches. Dice que ha valido, claro que ha valido la pena tu entrega por tu pueblo, por tu patria. No tienes nada que replantearte personalmente. Y lo he dicho antes. Si vos callas, entonces hablarían las piedras. Tu prédica. Lo que haces. No te sientas en el desierto. Bueno, estoy segura que alguien cada día te escucha y cada día alguien más que nosotros, tus seguidores, te recibimos y te escuchamos. Sigue poniéndole mano a la obra y que lo que nos transmite con tu alma, Dios te bendiga. Nos hace un favor. De decirnos la frase que expresaba tu abuelita. Bueno, mi abuela decía que le escuché a mi madre. Y todo esto, la sabiduría emocional, la tradición de la cultura religiosa hermosa de una santa como era mi abuela, doña Rosa Núñez. Igual categoría mi madre. Y yo estoy de acuerdo. Cuando uno sale a buscar el mundo, es el mundo sirena engañosa que en copas de rosa nos brinda a beber. Y al tocarle los labios sedientos, sentimos tormento en vez de placer. Cuando uno sale a buscar la solución de su felicidad, al mundo termina sufriendo. Hacer el consejo. Buenas noches. Sí, dígame. Tienes que hablar un poquito más fuerte porque no te escucho bien. Dime ahora. Sí, dime. Llámame nuevamente.